No, a ver, tranquilízate, polaca, no llores. Se fue mejor. Pensá en eso. La apuela que comenté. Ah, ya te explico. Pero, no, le estoy comentando a Aurora que está... Te manda saludo. Sí, bueno, es lo mejor. Es un traidor, es una mala persona, es una basura. Después hablamos. Tranquila, va a estar todo bien. Chao. El tema de Félix, que se fue. Sí, sí, se fue. Se fue, huyó como una rata, que es. Y bueno, Juan, quemó todas las naves, los barcos. ¿Qué se iba a quedar haciendo acá en Buenos Aires? Es que no tendría que haber arrancado, no tendría que haber hecho nada. No sé, tendría que haber metido en la familia de la polaca. No tendría, porque... Bueno, amor, bajá. ¿Perdón? Ya pasó, hay que mirar hacia adelante. Sí, así. Hablando de eso, ¿te puedo hablar de otra cosa? ¿De qué, mi amor? Te quiero hablar de Daniela. Tenés que aflojar un poco con ella. Bueno, no pasa. Es verdad, yo a lo mejor hago cosas que están mal, pero hago lo que puedo. Pero es que si la seguís censurando, la vas a alejar. Más de lo que está... Y sí, más. Tenés que dejarla tener su propia experiencia, con este chico, con su nuevo trabajo. Sí, ya sé, no soy tonto, obvio. Lo que pasa es que a veces cuando veo que va a cometer un error y los errores en la vida... Mirá lo que pasó con la polaca, yo se lo canto tan caro. Bueno, pero tu hija está creciendo. Y está aprendiendo y se tiene que equivocar para aprender justamente. De eso se trata la vida, amor. Obvio. Lo que pasa es que la vida últimamente, a mí personalmente, me está matando. No sé qué hacer. Son muchas cosas de golpe. Ahora, Daniela, R-E-P-P. Me parezco carretos a la G-A-P-P. No, R-E-P-P. Lo que le está pasando a Mora con este chico, que es Karate Kid. Se agarra tan palo de Eugenio. Son muchas cosas y me angustio. Bueno, pero yo te recomiendo que si soltás un poco las riendas y aflojás la neurosis, las cosas van a fluir mucho mejor. ¿Qué? Que te amo. Yo también te amo. Perdóname que te lo diga así. Y lo que pasa es que vos tenés un carácter. Vos sos polvorita. ¿Y eso no te gusta? No, me encanta. Lo que pasa es que vos me bajás. Y bueno, de eso se trata. Tenés algo que yo a veces me siento que hago todo mal, que soy inmaduro. Todos los hombres son inmaduros. Y las mujeres tenemos que aprender a convivir con los inmaduros, transpirando mucho la camiseta. Yo las admiro a ustedes. ¿A quién? A las mujeres. ¿Ah, sí? Por supuesto. Ustedes son extraordinarias. Traen hijos al mundo, se bancan cosas. Son mucho más inteligentes que los varones para mí. A mí, te juro por Dios, esto es verdad. Me hubiese gustado ser mujer. Me jodés. Sí, yo me hubiese puesto unos pochos. Ay, no. A mí me hubiera encantado, pero ¿me sabés que me hubiera puesto? No, no, no digas. No, de verdad, yo te lo digo en serio. Las mujeres son magníficas. Ay, te amo. Y sobre todo vos que sos tan, tan, pero tan linda. ¿Vos querés que te perdone por lo de hoy? Sí, porque estuviste... Bueno, estás perdonado. Ay, te agradezco. Qué brava estuviste en... ¿Y qué querés? Si la colorada esa me volvió loca. ¿Cómo la agarrás de los pelos sobre el final cuando se me vino encima? Igual te perdono mientras llegues a tiempo al parto. Al parto, te lo juro, voy a llegar antes que vos, vas a ver. Y en lo posible no te desmayes. No me voy a desmayar porque vas a ver, con esta mano voy a agarrar un gemelo, con la otra mano voy a agarrar otro gemelo y ahí te voy a agarrar a vos, te voy a sostener. Los voy a sostener. Te amo. Yo te amo más, lo más lindo que me pasó en la vida.